Los talibanes lo reivindican como su primer ataque para vengar la muerte de Osama Bin Laden. El doble atentado suicida perpetrado el 13 de mayo contra un centro paramilitar de la policía en el noroeste de Pakistán dejó al menos 80 muertos. En Shabkadar, una aldea del noroeste del país, un hombre que circulaba en motocicleta hizo explotar la bomba que llevaba encima en el momento en que los cadetes se disponían a subir a los autobuses que los llevarían a casa para 10 días de permiso. Luego, cuando policías y socorristas se congregaron para asistir a los heridos, otro kamikaze en moto se inmoló causando una nueva carnicería. Este fue el atentado más sangriento de este año en Pakistán, pero los talibanes amenazaron con ataques más masivos en Pakistán y Afganistán.